Al parecer, los denominados cuidacoches se encuentran buscando nuevos mercados ante la próxima implementación del estacionamiento tarifado en el centro de Asunción. Es decir, el problema para los automovilistas se trasladará a otra parte de la ciudad. El presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNA, Alejandro Kupman, publicó en su Facebook que aparecieron cuidacoches sobre la calle Congreso de Colombia del barrio Murucuyá, que pasa frente a la Casa de Estudios. Tuvieron que avisar a la Policía Nacional y un agente tuvo que intervenir para retirar a estas personas. Los cuidacoches se han masificado en Gran Asunción porque condicionan a los automovilistas a pagar por un servicio no solicitado, bajo la amenaza de que, si no se paga el dinero requerido, el vehículo sufrirá las consecuencias. El nuevo sistema de estacionamiento previsto para este mes de junio les traslada a otras partes fuera del área de estacionamiento tarifado. El concejal Daniel Centurión dijo que no existe autoridad municipal para eliminar estas actividades ilícitas que ocurren en los espacios públicos. Ironizó que dentro de poco, además de los limpiavidrios y cuidacoches, también tendremos cuidaportones que nos extorsionarán antes de entrar a nuestras casas. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.